Hola amigos de RunyLeon y del blog BellemataonLeon Vamos a proceder a realizar el sorteo de las dos inscripciones gratuitas que la organización de la carrera Villalfeire Polvoera nos ha cedido para sortear entre nuestros actores Recordamos que estas inscripciones son válidas para o bien para el apetit Villalfeire o para el kilómetro vertical Como siempre el requisito para participar es dejar un comentario en cualquiera de las dos webs colaboradoras hasta el plazo del viernes 28 a las 10 de la noche Una vez finalizado el plazo hemos fusionado las listas y eliminado las duplicidades y los comentarios no válidos y se nos queda este listado de 28 personas que veis y que voy a copiar porque una vez más el sorteo lo hacemos a través de la web alzar.info en su sección generadores de sorteos aquí pegamos el nombre de las 28 personas es un listado que vamos a comprar lo que comienza en Agustín Valenza o la Cascallana y termina en Yonzo tal y como están publicadas en nuestras webs le llego el sistema que me saque dos premiados y a ver quiénes son las personas afortunadas, mucha suerte Manu Maker que expresó su deseo de correr el kilómetro vertical y Mark Rani que su deseo de correr la Petit Player Fader pues enhorabuena a los dos nos pondremos en contacto con vosotros para indicaros los pasos a seguir y formalizar vuestra situación y a todos los demás pues gracias por participar y que disfrutéis pues de cualquiera de las tres pruebas de las tres carreras de esta prueba el 6 de agosto la Petit y el Trailer y el Feiter y el 12 el kilómetro vertical un saludo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!